Solo por ti puedo vivir Sin merecerlo estoy aquí Fue tu sangre derramada Me compraste y tengo libertad Fue tu sangre derramada Tú me compraste y tengo libertad Amor, que todo venció Poder, que me transformó Los cielos y la tierra Te cantan a ti Venías, tu voluntad Tienes toda potestad Los cielos y la tierra Te cantan a ti Y tu perfecto amor, amor, mi imperfección Las cicatrices que llevo en mi cuerpo hablan de tu compasión Aquí los débiles son los más fuertes A ti no te mataron, tú venciste la muerte Y ya no hay nada que nos pueda separar Lo que comienzas lo vas a perfeccionar En tu presencia quiero habitar Por siempre No tiene sentido amar a los que no te aman Tampoco confiar cuando no se ve nada Pero tampoco tiene sentido el amor que me das Contigo lo tengo todo, eres mi paz Fue tu sangre derramada Me compraste Hoy tengo libertad Amor, que todo venció Poder, que me transformó Los cielos y la tierra Te cantan a ti Te cantan a ti Venías, tu voluntad Tienes toda potestad Los cielos y la tierra Te cantan a ti El salvador El mundo alumbró Su luz radiante en las tinieblas venció El salvador El mundo alumbró Y nada pudo detener Su poder Jesucristo Fue tu sangre derramada Tú me compraste Y tengo libertad Fue tu sangre derramada Me compraste Me compraste Hoy tengo libertad Amor, que todo venció Poder, que me transformó Los cielos y la tierra Te cantan a ti Venías, tu voluntad Tienes toda potestad Los cielos y la tierra Te cantan a ti Porque la sangre confirma El pacto que Dios ha hecho con nosotros Onel Díaz Grace Lleno Te cantan 18 Jesucristo Jenga Ke